Música Por llegar ya a la etapa número 9 de la Vuelta Internacional Banco Popular a Costa Rica Aquí en el sector de Golfito Luego de 143 kilómetros de competición en la salida a las 9 y 30 de la mañana Que se dio en el sector de Dominical Ya se asoman los motorizados prácticamente en el último kilómetro de competencia Los pedalistas vienen Víctor García, Willem Muñoz, Josué Alpizar En la disputa ya se observan en el horizonte La bandera se hondea ya en la meta aquí en el sector de Golfito Vendrá en el embalaje final García, Muñoz o Alpizar Josué Alpizar, Willem Muñoz, Víctor García Cualquiera de ellos tres podría llevarse la etapa en el embalaje En el cierre completamente aquí en el sector de Golfito Va a llegar, va a llegar la etapa número 9 Va a llegar la etapa número 9 Están a 400 metros ya de la meta el embalaje Que comienza a ser efectivo Se van por el sector derecho de la calzada A derecha de la carretera Ya se asoman los pedalistas Será el embalaje, el cierre espectacular Aquí en el sector de Golfito García, Muñoz y Alpizar García, Muñoz y Alpizar García, Muñoz y Alpizar Están en el cierre, viene para el cierre Se va a ganar, se la va a ganar, se la va a ganar La tiene Número 135 cruza Cruza el sector de la meta aquí en Golfito El ganador de la etapa Cruza en el sector de la meta El hombre del Canels Specialized Logró llevarse Víctor García El triunfo aquí en el sector de Golfito A la espera nada más de que los competidores En el pelotón que hubieran escapado también Logró el objetivo de terminar esta etapa número 9 Número 9 Víctor García del Canels Specialized Logra llevarse la etapa número 9 Se subirá a podio Como el vencedor Como el triunfador En esta etapa número 9 Entre Dominical y el sector de Golfito A la espera nada más De los pedalistas que llegan Al ingreso en una etapa Completa y absolutamente plana Sumamente rápida la etapa Número 9 entre Dominical y Golfito 143 kilómetros Y todo se definió en un embalaje espectacular Donde salió beneficioso El hombre del Canels Specialized Víctor García En la Nacional Banco Popular de Costa Rica Viene otro de los hombres que sostuvo En una fuga espectacular Durante todo el recorrido Sensacionar el cierre En meta aquí en Golfito El público volcado completamente Aquí en la meta Reiterar entonces Víctor García logra llevarse El triunfo aquí en la llegada Golfito Viene ingresando el cuarto corredor Aquí en el sector de la meta también Y esperaremos nada más el ingreso del pelotón Edier Godinez Logra cruza Godinez la meta también En la cuarta posición Aquí en el sector de Golfito 143 kilómetros Y todo quedó definido aquí Tres metas volantes Que se disputaron Durante esta jornada De jueves Aquí en la Vuelta Internacional Banco Popular de Costa Rica Vienen acercándose más pedalistas Todavía no se asoma Todavía no se asoma el pelotón Que venía considerablemente más atrás A unos cuantos minutos Porque la fuga fue sensacional Durante los últimos kilómetros Vienen ubicados Allá se observa ya el pelotón Donde ingresan los líderes Poco más de dos minutos de diferencia Estorará ninguna variante En la clasificación general individual Los líderes se van a sostener En esta etapa número 9 Ingresa el líder de la meta volante José Vega Y atrás el pelotón En un cierre sensacional también El embalaje Donde vienen los líderes Donde vienen los hombres fuertes De la competencia De esta edición número 52 De la Vuelta Internacional Banco Popular de Costa Rica En el cierre sensacional Comienzan a atacar sobre el centro Ingresa el pelotón compacto completo Los rusos, los hombres de Tienitico Los líderes Todos los que están En la pomada de la carrera Se acaba la etapa número 9 Concluye la llegada aquí en Golfito Y recuerde Todo esto es un repaso De la llegada y del cierre De la etapa número 9 De la Vuelta Internacional Banco Popular a Costa Rica La Vuelta Internacional La Vuelta Internacional De la Vuelta Internacional Y ahora La Vuelta Internacional